Música Estamos en Donostia, en el colegio mayor Olarain para asistir a Euskal Hack, un congreso anual que empezó en 2016 y que es su sexta edición este año 2023 Si echáis números, no da, pandemia y movidas Vamos a ver que se cuecen, el mejor evento de ciberseguridad de todo Euskal Música Pero vamos a lo importante, ¿qué le parece a la gente que ha venido aquí a ver el evento? ¿Por qué has asistido a Euskal Hack? Pues es el segundo año que vengo y porque las charlas son bastante interesantes trabajo en la parte de ciberseguridad y la verdad es que cada año que vengo me gusta más, la verdad Porque creo que es el congreso a nivel vasco con mayor importancia de la parte de ciberseguridad y es un aporte para todos aquellos que nos dedicamos al sector de la tecnología Ya es el sexto año que acudo, entonces como igual que Gary, Las Canas, toda la gente conocida es muy interesante ¿Te está gustando el evento por el momento? ¿Te está gustando? Sí, bueno, este año está un poco flojillo ¿Te gustó el evento? No, 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 las ponencias algunas, bueno, a ver, pasamos, pasamos, está bien, está bien Hay de todo un poco, no se desarrollan solo en directoriativo sino que también tema de desarrollo tema de Kubernetes y tal, pero bueno, la verdad es que tocar un poco de todo hoy en día pues aprendes un poco de todo y te vas, antiguamente te centrabas solo en una cosa y hoy en día pues se abren muchos, a nivel de internet, muchos frentes para poder aprender otro tipo de cositas que desconocía yo en este mundo Bien, como todos los años hay aquí gente conocida de la ciberseguridad a nivel de España que es bastante conocida, que ya conocemos anteriormente porque ya ves Las Canas y como he venido desde la primera edición y hemos estado en la RUTED y en otros congresos pues está bien porque es un congreso a nivel local y el nivel de las ponencias suele ser bastante alto ¿Es la primera vez que asistes al evento? No, es la quinta ¿La quinta? Sí ¿Cuál fue la primera? Pues la primera edición ¿Y cuál ha sido la que no has asistido? Pues cuando estaba en el hospital, que no pude venir y era ponente Cuéntalo, cuéntalo Pues mira, una semana antes de venir aquí y a otro evento que se celebra la misma semana pues me puse malito y tuve que estar ingresando al hospital unos días y me fastidió el único año que no he podido venir, con mucho pesar pero bueno, me lo perdonaron y en lo siguiente me volvieron a invitar como ponente y este año había más tranquilo como asistente ¿Qué te está pareciendo el evento de este año? Una maravilla, como siempre Nos tratan muy bien, el sitio es espectacular en Donosti se come de maravilla, o sea, ¿qué más podemos pedir? ¿Es la primera vez que asiste a Soscalhack? Es la primera vez que vengo, sí ¿Por recomendación? Estuvimos buscando por internet y vimos que estaba bastante interesante sobre todo el tema de talleres y por ahora lo que llevamos está bastante guay Entonces por el momento te está gustando Sí, 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 estoy bastante a gusto y me mola bastante lo que estoy viendo ¿Crees que es un evento que tiene interés general? Sí, tiene sobre todo más técnico que lo que yo buscaba Bueno, normalmente las charlas que suena ver son más rollo teóricas y demás pero aquí se toca bastante el tema técnico y me está molando Pues esto ha sido un vistazo general a Soscalhack Un evento con conferencias, talleres, muy interesante dedicado a un público interesado en ciberseguridad, en informática con un nivel técnico bastante alto, bastante elevado El calibre aquí también es bastante alto, no os lo voy a negar Gracias por acompañarnos y hasta la próxima ¿Qué opinas del evento?